Arroba de una, de las marcas y de boca a todos ustedes Buenas noches para todos Uhhhh Tienes cubios para los dores Jorale conmanzón Jorale conmanzón Jorale conmanzón Jorale conmanzón Jorale conmanzón nos vamos con otro Pichecudió para la serie en el foto Toda la noche puro el goroto Y un buen ambiente a todos los dos Nos vino conmanzón y venden a nosotros Por las madrugas me ando volando Que me la ripo el campeón La noche no se acaba Venganme a ver tu paisón Seguimos 10 batidos Nunca vayamos a avión Nomás no fue prendido Le sumamos el cantón Nomás no fue prendido Le tumbó amor Me clave en el tumbo la nave Tengo la llave que el portal les abre Hay por las Santos, por mis compadres Saca el analco, saben que trance Que capelona, nadie se abre Mejor tira Lucas y ve el desmadre La vida es una cumbia para bailar El tiempo que dura hay que disfrutar Ponemos a Celso en la cocina Las vecinas dicen se van a pelear Montan las patrullas, pues ya que más va Ya de las abritas me voy a pelar Por el pinche techo me voy a brincar Y no me van a atrapar Y no me van a atrapar Que siga la fiesta El desmadre ya va a empezar Ya se llegó la noche Ya nos vamos a bailar Mi jefita me dice